La verdad, muy contento, feliz de hacerle tres goles a River, nunca me había pasado, pero gracias a Dios se me dio. Y la verdad que venimos muy bien, venimos dos victorias consecutivas, bueno, ahora empatamos, pero lo veo bien al equipo. Todos los chicos siempre buscamos eso, que estén los dirigentes por ahí, que nos miren algo, pero muy bueno el apoyo, la verdad que es muy bueno. Sí, estar en primera, en mi objetivo, con la ayuda de Dios, ser la primera, es mi sueño. Sí, mucho esfuerzo, sacrificio, dejar muchas cosas, o sea, amigos, por ahí, familia, desde lejos, pero por lo menos a mí me tocó eso, de chiquito, dejar la familia y venirme por un sueño. Hace aproximadamente nueve años, estuve en Pucará, hice las inferiores infantiles en Pucará, y en un torneo jugué contra Unión y le gustó y me llamaron para que venga a jugar acá. Me levanto, siete de la mañana, voy a entrenar hasta las doce, después duermo la siesta, me voy al gimnasio, hago doble turno, curso, estoy estudiando en el ISEF, profesor de Educación Física, y así que una vida muy ocupada. Somos cinco, mis dos hermanos y yo, mis viejos, todos apoyo, me siento el apoyo de ellos continuamente, cómo estoy, cómo me siento, todo el tiempo preguntándome, así que no, muy apoyado. Trato de dar lo mejor para ellos, ellos me brindan mucha confianza, yo trato de darle esa confianza, no, estoy muy contento, muy contento por ellos, muy contento por mí, así que trato de dar lo mejor para ellos y para mí. Mi viejo me dijo, sé vos, sé vos mismo, siempre humilde, perfil bajo, no te comás el mundo, no lleves para adelante a nadie, sé vos y dale para adelante nomás, que va a llegar lejos. Bueno, el día a día es un poco complicado para él, porque no solo que juega al fútbol, sino que también está estudiando en el Instituto ISEF, así que a la mañana temprano se levanta a desayunar, después va a entrenar, vuelve, descansa media hora, una hora, cursa, depende de los entrenamientos, sino que tiene que faltar para poder entrenar. Va al gimnasio a la tarde y ya prácticamente termina 19, 20 horas del día. Tuvo en distintas etapas muchísimos técnicos que siempre algo le han dejado. Yo por ahí le pregunto qué hicieron hoy, lo que hicieron la semana pasada, y siempre me hablaron, me dijeron que tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en esto. Él es un chico bastante porfiado y creo que despacito lo fueron cambiando y es por eso que él hoy está siendo un poquito mejor en el aspecto de su carácter, en su educación también. Así que yo creo que el rol del deporte en general y la institución nos ayudaron a educarlo. En un principio decíamos nosotros, mirá Mauro, tienen una pelota para cada uno, entrenan con un médico, entrenan con un profe, allá se hace todo a pulmón, allá salen a correr alrededor de la plaza, allá se van a correr a la costanera y acá, por supuesto que todas las comodidades que tiene, es años luz la diferencia. Nosotros, o yo en este caso le daría el consejo de que se divierta. El deporte genera carácter, genera personalidad, el deporte te sociabiliza, el deporte te saca de un montón de otros lugares que no serían convenientes para el chico. Yo creo que si no hace fútbol que haga rugby, si no hace rugby que haga lo que se le dé la gana, pero que comparta con otros chicos porque a la larga se van a ver los frutos. ¡Gracias!